Un día histórico, incluso después de cuatro elecciones, esta es la cuarta elección que tenemos en nuestra provincia. Hoy podemos definir nuestro presidente para los próximos cuatro años, así que es un día donde los votantes definimos el destino del país. Mucha gente votando, ¿no? Hay buen tiempo en toda la provincia, que eso es bueno, tuvimos noticias que la gente se está acercando a votar. De todas maneras, siempre este horario todavía es un porcentaje menor, la gente vota más después del mediodía, ahí sabremos los porcentajes con toda normalidad, se está resaleando, nos comunicamos con el ministro Pérez, está muy bien, después de todos estos días feos que tuvimos, ahora por suerte podemos disfrutar de un día electoral muy bueno. Después de este tiempo que ha afectado mucho a la provincia, ¿cómo es el desarrollo del interior? Sí, ayer estuvimos en Cerro Azul, Inalén, también recorrimos la zona de Cerro Corá, de Olegario Víctor Andrade, de Gobernador López, estuvimos noticias con toda la parte de Río Uruguay también, estuvimos con el intendente de San Javier, estuvimos noticias del Comité de Crisis del Soberbio, de Albapose, de Itacaro Aré, de Colonia Aurora, y son diferentes situaciones, en Cerro Azul hubo también un viento muy fuerte, donde afectó más a viviendas periurbanas, en el barrio Santa Teresita y otros barrios, en Alén afectó también más en el kilómetro 40, más en el centro de Alén, mucha vivienda, más de 60 viviendas, de los cuales 17, 18 perdieron totalmente el techo y otras estallanías, incluso viviendas en material. Creemos que los vientos, según la PAD, han superado los 90 kilómetros por hora, y después vimos muchos postes caídos en Fachinal, en Cerro Corá, en... Bueno, fuimos comunicando con las cooperativas en el caso y también con ENSA para que vayan solucionándose, se va a estar reciciendo, pero realmente fue... nos castigó fuerte en el interior. Por suerte hubo heridos leves nada más, un accidente de moto que fue solucionado, después gente que sufrió heridos leves, incluso hubo un trabajo de parto en una zona inundada, que por suerte se le subió la ambulancia y se le llevó al hospital a una señora, así que dentro de todo ahora vamos a seguir relevando la gente que no puede volver a su vivienda porque está dañada. Estuvimos asistiendo con el vicegobernador electo, con el director de protección civil, con el ministro de Desarrollo Social, ayer todos estos lugares, tuvo el gobernador temprano también, pero vamos a seguir recorriendo ahora, después de este proceso electoral, para ver cómo podemos seguir ayudando a esta gente. En cuanto a los lugares que tuvieron dificultades por ahí en cuanto a accesibilidad, por esto, sobre todo el Alto Uruguay y demás, ¿hay un apoyo logístico tal vez del Estado? Sí, sí, hay ocho escuelas ahora que están funcionando con un grupo electrógeno de toda esa zona porque los daños fueron más para restablecer la salud y bueno, se le da accesibilidad. No olvidarse que hoy hay boleto gratuito en todo el país, que también puedan acceder a los centros de votación la gente, así que sí, estamos en contacto. El ejército ayudó muchísimo en eso también, quiero destacar las fuerzas de seguridad nacionales, prefectura, gendarmería, el ejército argentino, ha dado comida, la verdad que un trabajo, un conjunto, bueno, para apaciguar un poco todos estos daños. Para destacar que más allá de todas estas circunstancias, bueno, la gente está votando, ¿no? La gente está votando y la gente tiene interés, es una votación muy importante, así que, bueno, celebramos esto y esperemos que sea un porcentaje muy alto de participación.